Sigamos con la información, en este caso quiero presentar a Pablo Pizurno y a Alfredo Haas. Pablo es dueño del Convoy CrossFit, que es un ámbito, una institución de esta actividad, del CrossFit. Y Alfredo Haas es preparador físico de este mismo lugar. A los dos, gracias. El motivo del encuentro, en principio, es disparado por una noticia trágica, que es la muerte de un joven durante una práctica de CrossFit. Sabemos que ha sucedido esto en maratones, en un partido de fútbol, con a veces hasta deportistas profesionales. Quiero decir, existe lo que se llama muerte súbita. Pero primero definamos y ayúdenos a entender qué es el CrossFit. Bien, ¿querés dar la definición oficial del CrossFit? La definición oficial del CrossFit son movimientos funcionales constantemente variados y ejecutados a alta intensidad. Bien. ¿Qué tiene que tener? ¿Cuál es el requisito para que una persona ingrese al mundo del CrossFit? ¿Es gradual y para principiantes y se va complejizando? Con respecto a eso, recién estaba viendo un poquito el micro que habían puesto. No sé quién era la persona que opinaba, pero no es real. ¿Qué cosa no es real? No es real porque decía que lo ideal es tener una preparación física previa para empezar a hacer CrossFit. Nosotros lo que buscamos en CrossFit, siendo un poco Pablo recién la definición oficial del CrossFit, que es un poco, digamos, técnica y por ahí confusa, no se termina, hay que entender bien cuál es el concepto detrás del CrossFit. El CrossFit es un sistema de entrenamiento para mejorar la condición física de cualquier tipo de persona. Entonces, si nosotros buscamos mejorar la condición física... Partís de donde está esa persona. Partimos de donde está la persona. Un programa de preparación física general y fuerza. Una pregunta por ahí más simple, ustedes están muy metidos, pero para los que están en casa dicen, porque cuando surgen cosas así, vienen como a veces los medios, escandalizan más que ir a... Primero, desdramatizar, por supuesto que pasó algo muy trágico y habrá que ver los motivos de la muerte de este joven, que lamentamos, claro está, pero como en cualquier actividad física, me imagino que ustedes me aceptan si yo voy con un certificado médico que soy apto para... Totalmente, yo te cuento cómo es el procedimiento. Si vos, por ejemplo, venís a Convoy CrossFit, primero te mostramos las instalaciones, te contamos un poco de qué se trata el CrossFit, si no lo conoces. Entonces, si decidís tomar la clase, primero te damos un papel en el cual te contamos un poco de qué se trata para que quede asentado por escrita la información y que uno pueda ver de qué tipo de... a qué vas a estar sujeto, ¿sí? Primero, principal. Segundo, lo que pedimos es un certificado de aptitud médica, que es obligatorio para cualquier tipo de lugar donde se desarrolla una actividad física. O sea, la persona que va ahí, digamos, entiende que va a ser una actividad que va a ir aprendiendo y que con el tiempo se irá revisando y generará mayor exigencia. Es gradual y es regulable a cada persona. Por ejemplo, viene en una misma clase, hay varios tipos de personas, ¿no? Gente adulta, gente más joven, gente más capaz que otra, ¿no? Capacidad de trabajo me refiero a la ejecución de ese ejercicio. Si un tipo no puede saltar un cajón de una altura, le pongo uno más bajo. Lo mismo, si no puede hacer una flexión de brazos en el piso, se lo revuelve otra vez. Por lo general, lo que más vemos, pero es por una cuestión, me imagino, que es de más alto impacto, es a personas muy entrenadas haciendo cosas que decís, este tipo es profesional, ¿no? Eso es marketing, sí, totalmente. Es lógico, digo, es lógico, los gimnasios muestran eso. Es el ejemplo que dio Alfredo hace un rato, por ejemplo, comparar el running con el maratón. O sea, no es una persona que está empezando a correr un poquito, pero siempre es importante decir que hay que hacerlo con profesionales, con gente que acompañe. A mí lo que quería destacar que, a ver, nosotros y a cualquier lugar donde se desarrolle una actividad física, por ley, se pide que se tenga un certificado de aptitud física. Nosotros siempre le aconsejamos y por nuestra cuenta, porque no lo podemos pedir por ley. Y aparte está el otro tema, nosotros pedimos el certificado médico y hay muy poca gente que trae el certificado médico. Entonces, también hay una responsabilidad muy grande de la persona que viene y del público. Bueno, no estás obligado al certificado médico. No, no, nosotros estamos obligados a pedirlo y lo necesitamos, ¿sí? Pero damos un lapso de tiempo y la verdad que la mayoría de la gente se cuelgan y a veces estamos hasta obligados a decirle, a perseguir. Mirá, no te puedo dejar entrar. Los mismos médicos no te quieren dar certificado médico y pasa. Yo quería ir a una pileta, por ejemplo, te pongo una persona, quería ir a una pileta y me pedían un certificado médico, un cardiólogo. Y fui como a cinco, no me lo daban. Yo le digo, man, quiero ir a la pileta. Yo, ojo, fui al médico, me hicieron el electrocardiograma y demás. Y después, claro, la responsabilidad también de uno. ¿Alguien ha practicado los crossings? Sí, sí. Yo he ido a informar a un gimnasio. Yo hago actividad física, pero tengo un gimnasio en frente de casa. Notorio. De crossfit y me dijeron, mirá, tenés una semana gratis, ¿no? Para venir a... Vamos mañana todos, aprovechemos. Para probar, a ver si te gusta o no. Y en ningún momento me pidieron ningún certificado médico. Te cuento. Es más, yo voy a otro gimnasio donde hago natación y sí que me lo pidieron. Yo, personalmente, me colgué, tardé un mes. Me ha fiado. Pero yo te voy a decir una cosa, tardé un mes. Pero en ese mes nunca me dijeron, no, no podés entrar. Es más, yo te voy a contar una historia. Una compañera mía, ¿sabés quién se lo hizo? ¿Quién? No le hicieron un chequeo, que vaya, que le saquen sangre. Su psiquiatra. Exactamente. Acá estamos hablando de las responsabilidades de quien tiene que controlar y de quien tiene que asistir. Déjame decir tres cosas al respecto. Primero y principal, para poder prevenir algo como lo que pasó, que fue una catástrofe, es imposible de prevenir porque fue una muerte súbita. Y por eso se llama muerte súbita. Porque no se puede prevenir. Pero hay una causa aparente que la pueda desencadenar. La única manera de tener un certificado de aptitud médica es ir a un médico que el médico te mire, te dice, ah, sí, estás bien, no tenés nada, bueno, fenómeno. Tampoco sirve. La única manera de garantizar de manera más certera es tampoco realizar un electrocardiograma. Realizar una ergometría, que es un electrocardiograma en fuerza. Esa es la única manera de ver cómo trabaja el corazón bajo un esfuerzo. Estamos hablando de esto, insisto, porque un joven se desvaneció durante una clase de esta práctica. Ha sucedido en otros ámbitos. Y queremos llamar primero a que no esto sea psicotizante. Claro. Que se entienda que es una desgracia, pero que se puede hacer actividad física siempre controlada. Y, este, sobre todo acompañado. Respecto, déjame contestarle, ¿cómo era tu nombre? Andrea. Andrea, déjame contestarte las otras dos cositas que me preguntaste. Primero, y principal, es muy importante, y esto se lo digo a todo el mundo, sépanlo, CrossFit es una práctica que está certificada bajo un método. ¿Qué quiere decir esto? No es cualquier cosa, CrossFit. Para abrir un gimnasio de CrossFit, uno tiene que estar avalado por CrossFit Internacional, realizar un curso, que toma un tiempo, no es fácil, entonces uno tiene que estar certificado. Entonces, cuando uno vaya a un gimnasio de CrossFit, primero tiene que ver que sea un gimnasio de CrossFit certificado. No, primero y principal. Segundo, cuando se dan las clases de prueba, que por lo general... ¿Y cómo haces? ¿Cómo va si se lo pedís al dueño de gimnasio? Que murió, que contó que de chico tenía problemas cardíacos, de hecho fue operado de chico, fue una muerte súbita, obviamente no se podía prever, pero hablaba justamente del certificado médico. ¿No se podrá empezar a pedir el certificado para ingresar al gimnasio? Yo te comento lo que estamos haciendo nosotros. Junto con Pablo, la verdad que los invitamos de paso a que vengan a conocer nuestras instalaciones de Palermo. Abrimos un CrossFit con unas instalaciones distintas, contamos con varios pisos y dentro de esos pisos tenemos instalaciones previstas para que haya un kinesiólogo, un nutricionista y un cardiólogo. Hoy, a raíz de todo esto, hicimos un poco más expeditivo a partir de la semana que viene y vamos a tener un cardiólogo en planta con una máquina a disposición para hacer un electrocardiograma. O sea, eso es lo máximo que se puede hacer, después pasa a ser negligencia de la propia persona. Una cosa que quiero aclarar también, me dijeron que el CrossFit no tiene descansos. Sí tiene descansos. Acá no le pones una pistola en la cabeza a alguien para que haga actividad física. Yo escuché que mucha gente trae un paralelismo entre el CrossFit y el entrenamiento militar. Claro, ahora, el entrenamiento militar son personas que participan de operaciones de defensa, de rescate. No tiene nada que ver, lo que están preparados para cumplir órdenes. Lo discutimos con Alfredo antes, utilizaron el término entrenamiento militar porque es llamativo y novedoso, tipo al marketing. Sí, marketing puro. El marketing, exactamente. En definitiva, me parece que lo que se trata es no alienarse como todas las cosas, cada cual tiene el cuerpo que puede, que le tocó y mejorar la condición física, no necesariamente quiere decir ser una o un modelo de almanaque. La belleza también está en el cuidado del cuerpo, pero me parece que todo, el combo es importante. Una buena alimentación. Que sea cuidado. A los dos les agradecemos por venir. Muchas gracias. Dar un poco de información nos parecía lo más oportuno. En un momento en el que, bueno, tenemos algunos mensajes, me dicen, desde la producción, ahora veámoslos, a través de nuestra cuenta de Twitter. Nos habla la señorita Arcoiris, qué lindo. Yo me voy a su sien de CrossFit, me parece que es un piropo para ustedes, muchachos. Leo, el problema no es el CrossFit, el problema son los que lo dictan, que tienen escasos conocimientos sobre actividad física. Bueno, serán algunos, no generalicemos. Rama Pilgrim se enoja y dice, es falso. Hay gente muy entrenada a realizar y sufrir el CrossFit. Hay que ir con preparación previa. Bueno, acá los chicos nos dicen que vos podés ser un amateur e ir haciendo todo de a poco. Basta decir que CrossFit es gimnasia militar, es funcional y no mata. Bueno, es que las actividades en sí mismo, ¿no? Siempre hablamos de no abusar, no volverse loco. El exceso en todo es malo. Sí, digo, que haya una actividad deportiva saludable. Me parece que así como hay personas que tienen problemas de distorsión con respecto a su propia imagen, que es algo muy doloroso para quien lo padece, del mismo modo para quienes sufren, por ejemplo, de vigorexia. Esta cosa de nunca es suficiente y hay que seguir inflándose. No sé cuánto tiempo tenemos, pero algo interesante del CrossFit es que justamente no trabajamos con espejos. Y nosotros, cuando viene la gente y dice, ah, no me preguntaste qué quería hacer con mi cuerpo. No, no me interesa lo que vos quieras obtener físicamente de tu cuerpo. Lo que nos interesa es justamente mejorar la condición física. El tipo de cuerpo que vos vayas a tener es una consecuencia de la capacidad física que tengas, y no al revés. Yo tengo una última aclaración que me parece que es muy importante con el tema. Bueno, eso es así. Son dos partes que interactúan acá. Nosotros, los entrenadores y la persona. Tenemos que ver qué hace el entrenador y también tenemos que saber qué hace la persona. Si come bien, si duerme, si descansa. Sí, pero para eso tiene que haber control. Muchas veces, no solo ahí, ¿eh? Podés ser en pilates. Si pones 80 camas, no podés controlar cómo haces. Yo como entrenador, no sé si mi alumno... No digo que la vida tenga una muerte, pero si una lesión. Viene de bailar, sin dormir, comer, qué toma, qué hace, que no sé de la vida. Y después viene una clase de crossfit y pasa lo que pasa. Es toda una bomba de tiempo lo que hace una persona. Sí, pero digo, puede pasar en crossfit como en una natación. En lo que sea. Totalmente. Esto pasó en los cinco minutos previos a la clase. En la etapa de calentamiento del crossfit. O sea que ni siquiera estaban haciendo crossfit. ¿Cómo en la etapa de calentamiento? Abdominales, saltar la soga, correr. Mover un poco. Chicos. Sí, Juan, una más. Cuando recién hacía referencia a estos lugares que empiezan a abrir, porque de hecho hay muchos gimnasios que se transformaron en crossfit porque medio que es una moda. La pregunta es, ¿muchos de estos lugares no cumplen con los requisitos que es? No, por eso la manera fácil de detectarlo es si figura el nombre crossfit. Crossfit es una marca registrada. No se le puede poner cualquiera. No se le puede. La mayoría de los lugares que no están avalados ponen funcional training. Ojo, no estoy diciendo... Pero no están en el mapa que dijo el general funcional. No estoy diciendo que... No estoy diciendo, ojo, hay gente que es muy buena y que profesionales muy buenos y que trabajan muy bien. No estoy diciendo que sea malo ni para nada. Crossfit es crossfit, funcional es funcional. Sí, seguramente como todos vendrán las arandas, que verán los que lo hacen bien. Los oportunistas como... Bueno, hubo un momento de cancha de paddle y de parripollos. Sin ser respectivo ni con la cancha de paddle, ni con los parripollos, ni con el crossfit. Sí, sí, sí. Les agradezco a los dos. No es que no es el tema para más, pero tenemos mucho más para compartir con ustedes. A los dos. Muchas gracias por estar esta noche.